Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les encanta, tanto como a mí. El café. Sí, esa bebida en la que confiamos todas las mañanas. ¿Pero qué está pasando realmente dentro de nuestros cuerpos con cada sorbo de esta querida bebida? Vamos a descubrirlo. ¿Sabías que cada día se consumen más de 2 millones de tazas de café en el mundo? Es un montón de café. Pero más allá de despertarnos el café, tiene algunos efectos bastante interesantes en nuestra salud. Para empezar, el café está repleto de antioxidantes, unos compuestos que ayudan a combatir la inflamación y a proteger nuestras células del daño. De hecho, para muchas personas, el café es la mayor fuente de antioxidantes en su dieta, incluso más que las frutas y verduras. Ahora, hablemos del cerebro. El café contiene un estimulante muy conocido, la cafeína. La cafeína bloquea un neurotransmisor inhibitorio en tu cerebro, lo que provoca un efecto estimulante. Esto mejora los niveles de energía, el estado de ánimo y varios aspectos de la función cerebral. Es decir, tu taza de la mañana no solo te despierta, sino que también te puede hacer más espabilado. Sin embargo, no todo es perfecto. Beber demasiado café puede provocar nerviosismo, ansiedad e incluso trastornos del sueño. Es importante consumirlo con moderación, pero claro, la tolerancia individual puede variar. Para los entusiastas o el fitness, puede ser interesante saber que la cafeína puede aumentar la tasa metabólica entre un 3 y un 11%. Esto significa que quemas más calorías, incluso cuando estás en reposo. Pero recuerda, esto no sustituye el ejercicio regular y una dieta equilibrada. Así que, la próxima vez que tomes tu café de la mañana, recuerda que no es solo una llamada para despertar, también están mejorando tu salud de muchas maneras. Pero como con todo, la moderación es la clave. Disfruta de tu café y te veo en el próximo vídeo. ¡Gracias!